Miren Eso es lo que hace, coge la cosa de la cocina Para venir para el televisor a jugar con eso Ahí va Miren Ay, pero que bebecito, ¿de qué sabe, Dios mío? Ay, pero que bebé, ¿de qué sabe, coño? Ay, se me andó ahí con eso Ay, calamba Ay, pero te sabe demasiado Ay, ¿de qué sabe, Dios mío?